10 consejos para comenzar en drones La tecnología de los vehículos aéreos no tripulados o comúnmente llamados drones está avanzando a pasos agigantados. Cada vez es más fácil y económico de hacerse de equipos con calidad y prestaciones impresionantes. Además a medida que la tecnología avanzando son equipos cada vez más seguros y fáciles de operar. Es por ello que son un regalo muy apetecible para aquellas fechas tan importantes como son los cumpleaños, la navidad o el día del niño y para aquellos que no somos tan niños también. Hoy te voy a dar 10 consejos para aquellos que ya se han comprado un drone, están pensando en comprarlo y aún no han salido a volar o bien no lo han volado tanto por medio a chocarlo. Estos consejos te servirán para partir con un poquito más de confianza, para darle un poco más de valor a tu trabajo con drones. Así que quédate hasta el final de este video porque te voy a dar tips muy muy interesantes a la hora de comenzar en los videos con drones. Si te gusta la creación de contenidos con cámaras, con teléfonos inteligentes, con drones y sobre todo el uso de la tecnología en pos de la creatividad, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Voy a estar subiendo videos lo más seguido posible para que te enteras de las últimas novedades y de los consejos sobre la creación de contenidos usando la tecnología. Estos consejos yo creo que son muy útiles a la hora de empezar con drones estabilizados. Es por eso que tengo en mis manos el Mavic Mini. Estos consejos a mi juicio son muy útiles a la hora de comenzar con los vuelos con drones. Es por eso que traje mi Mavic Mini, que es muy parecido a las prestaciones al nuevo drone de DJI, el Mavic Mini SE. Que no consideré necesario comprar porque el Mavic Mini es prácticamente lo mismo, solamente cambian algunos aspectos como la duración de la batería, la resistencia del viento, pero para este tipo de consejos, que es este drone, la mayoría de la gente lo va a tener, creo que se aplica bastante bien. Así que quédate hasta el final porque te voy a dar un bonus track. Y comenzamos. Número 1. Ármate una lista de chequeo antes de comenzar el vuelo. Y no solamente antes de comenzar el vuelo, sino que antes de salir de tu casa. Esa es la idea. Que tengas una lista de verificación de distintos pasos para que puedas controlar que todo esté en orden. Todas las aeronaves, ya sea helicópteros, aviones, los drones profesionales, naves espaciales, tienen una lista de chequeo. Que es una lista de pasos que debemos cumplir para poder asegurarnos que todo esté funcionando correctamente. Que todo esté en orden para luego comenzar el vuelo sin ningún contratiempo. Es muy recomendable que en un papel o en tu blog de notas de tu teléfono tengas escrita tu lista de chequeo para que luego cuando estés en el lugar de vuelo puedas cumplir completamente con esos parámetros que son necesarios para comenzar el vuelo. Algunas cosas importantes que yo creo que debe considerar tu lista de chequeo son las siguientes. Batería al 100%. Este es un punto que lo ideal es que lo consideres antes de salir. Chequear tus baterías que estén al 100%. Las baterías de DJI tienen un indicador con 4 luces que te indica cada una un 25% de carga. Si hay una 25, si hay dos son 50, si hay tres son 75% y si hay 4 luces y ninguna parpadeando es el 100% de carga. De esa manera tú te vas a asegurar que vas a tener todo el tiempo disponible de vuelo y no vas a tener contratiempos. Por ejemplo, si quieres hacer un hyperlapse en las drones que los permitan o si quieres volar los 25 minutos, 30 minutos que te dice el fabricante. Que en muchos casos eso no se cumple, pero bueno. Lo importante es que tengas las baterías cargadas al 100%. Hélices ajustadas y sin daños. Es muy frecuente que sobre todo estos drones, los más pequeños, que tienen las hélices tan delgadas puedan sufrir algún daño y que tú no te des cuenta. Por ejemplo, al momento de guardarlo, al momento de sacarlo, al momento de cargarlo, al momento de eventualmente volarlo. Puede ser que las hélices hayan perdido su forma por temperatura, por viento, por fuerza. O bien estén picoteadas y eso puede provocar vibraciones que pueden reducir la vida útil del dron. Siempre ten las hélices lo más en buen estado posible para que puedas evitar daños a futuro en el dron. Siempre las hélices, idealmente que sean originales. Bueno, eso te lo vamos a explicar en otro video. También hay que considerar que los drones como el Mavic Mini tienen hélices que son atornilladas con tornillos. Que, como todo tornillo, es probable que se suelten con el uso y con las vibraciones. Asegúrate, con el destornillador que traen estos equipos, que las hélices estén bien ajustadas. Evidentemente, no tienes que presionarla con una presión exagerada, solamente que no estén sueltas y con eso ya vamos a estar asegurados de que las hélices no se van a caer. Un punto importante de la lista de chequeo es que la tapa protectora del gimbal y la cámara esté extraída antes de encenderlo. Eso es súper importante que lo tengas dentro de la lista de chequeo anotada. Porque, si al momento de encender el drone y esté la tapa puesta, puede suceder que al momento de querer calibrar el estabilizador, los motores se bloqueen. Y eso va a forzar los motores y puede producir un daño importante y que sea necesario no solamente cambiar el estabilizador, sino que también puede quemar la tarjeta controladora. Así que, muy importante tener la carcasa fuera. Otro punto que tienes que tener en consideración dentro de tu lista de chequeo, antes de salir, idealmente, es la aplicación y el firmware actualizados. La aplicación en tu teléfono, la DJI Fly, por ejemplo, o la DJI Go 4, en el caso de los modelos más antiguos, actualizados para asegurar la compatibilidad con tu drone. Y adicionalmente, el firmware de tu drone actualizado, porque tienen mejoras de funcionamiento, mejoras en la estabilidad del drone y, además, mejoras en la compatibilidad de la aplicación y de tu teléfono, junto con mejoras en el nivel de señal y la comunicación del control remoto con el drone. Tarjeta de memoria insertada, aquí, y formateada. Muchas veces nos hemos visto en el lugar de los hechos, cuando nos vamos a nuestro lugar de destino, y nos damos cuenta, o no traje la tarjeta de memoria, que a quién no le ha pasado. Por lo menos a mí, cuando estaba empezando, y no solo cuando estaba empezando, sino que bastante ya avanzado, se nos ha quedado la tarjeta de memoria. Afortunadamente, en ese momento, como tenía el Mavic Air 2, tenía la memoria interna de 8 GB que me salvó en ese momento. Pero, ¿qué pasa en rotorones como el Mavic Mini 2 o el Mavic Mini, que no tiene memoria interna? Es muy importante que, antes de salir la lista de chequeo de pre-salida, tengamos la tarjeta insertada y también formateada. Porque puede suceder que estemos grabando videos, los videos en 4K son pesados, así que, importante que la tarjeta esté formateada. Evidentemente, tienes que respaldar todos los datos antes de formatearla, pero es muy importante. Y eso es con la lista de chequeo. Ahora nos vamos con el número 2. Verifica el sitio de despegue que esté despejado y no haya ninguna zona restringida. Es muy importante que estemos pendientes en nuestro entorno antes de volar. Fíjate si hay árboles cercanos, que no entorpezcan el despegue. También mantente alejado de cables y edificios en los que puedas perturbar a otras personas, ya sea en su privacidad u de otra forma. Otros lugares en los que tienes que tener cuidado son en sitios donde nidifican aves, donde hay humedales. Y en otros lugares donde hay aves rapaces que puedan atacar tu dron. Ya habíamos visto varios videos en YouTube donde algunas aves se sienten invadidas en su territorio y eventualmente nos derriban el dron. No queremos eso, ¿no es cierto? Tiene en consideración que los Mavic Mini, por ejemplo, no tienen sensores de obstáculos. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado a la hora de estar en sitios donde puedan existir algunos obstáculos. Porque si eventualmente llegas a enfrentarte a un árbol, a un edificio, a cables o cualquier objeto de este tipo, puede colisionar y eso eventualmente puede dañar tu dron. Otro punto que tienes que tener en cuenta es que los drones DJI cuentan con un sistema de control sobre zonas restringidas o prohibidas, lo que comúnmente se llama las zonas GEO. Estas zonas son una base de datos con la que cuenta cada aeronave donde se indican cuáles son las zonas restringidas para poder entrar, tales como aeropuertos, cárceles, zonas militares, entre otros. Esto puede significar que el dron te advierta que estás en una zona restringida. Adicionalmente, en algunas zonas, debes solicitar autorización a DJI para poder despegar. Otro riesgo que puedes incurrir al momento de entrar en una zona restringida o una zona prohibida, es que al momento de que tu dron entre directamente en una zona prohibida, puede provocar que tu dron aterrice de inmediato. Por ejemplo, cuando te acerques al eje próximo a una pista de aterrizaje, puede suceder, en el caso que tu dron esté sobre el mar y estés tú acercándote al eje de una pista de aterrizaje, que tu aeronave descienda inmediatamente. Y eso claramente puede significar que puedas perder tu dron. En el mapa, estas zonas van a estar demarcadas con unos colores según la restricción que tengas. Revisa en la página de DJI cuáles son las zonas geo cerca de tu sector. Te dejo aquí abajito el link para poder acceder a la página de DJI. También es importante que verifiques el lugar de donde vas a despejar, que esté lejos de ramas, piedras u otros elementos que puedan entorpecer el giro de las hélices. O bien pueden trabarlo directamente y eso puede provocar un daño a las hélices al momento de despegar. Así que ten mucho cuidado. Número 3. Espera a que el dron detecte su posición antes de despegar. Este es un punto muy, muy, muy importante porque el dron tiene una función de retorno a casa. Por lo tanto, mientras más satélites tengas al momento de despegar, más precisa va a ser la detección de la posición al momento de fijar el retorno a casa. Lo recomendable es tener por lo menos 7 satélites. Si tienes 16, 19, mucho mejor todavía. El retorno va a ser mucho más preciso para que el dron pueda retornar y aterrizar de forma segura. 4. Y esto tiene mucho que ver con el punto anterior. Verifica la altura del retorno a casa. Es muy importante que tengas en cuenta la altura de los obstáculos que se antepondrán al momento que el dron vuelva a casa. En caso de pérdida de batería, en caso de pérdida de señal del control remoto o cualquier otro inconveniente que esté programado. Si consideras que la altura de los edificios, por ejemplo, tienen un mínimo de 60 metros, configúralo a 70 u 80 metros para que el dron, al momento de un inconveniente o hagas clic en el vuelta a casa, suba esos 80, 90 metros, retorne y baje de forma segura. También tienes que tener en cuenta que no haya árboles cercanos al punto de origen, porque al momento de volver al punto de origen, el descenso no va a ser tan preciso y puede tener un rango de error de por lo menos 1 o 2 metros. Es decir, si estás en un bosque y tenías un radio de 1 metro para poder subir el dron, y para ti fue fácil, ten claro que para ti no va a ser fácil o para el dron no va a ser fácil volver y aterrizar y sobre todo aquellos drones que no tienen sensores en la parte de abajo para los obstáculos. Eventualmente pueden colisionar con los árboles u objetos cercanos que están alrededor, por lo que tienes que tener en cuenta eso. Un consejo al retorno a casa, si es que estás cerca de los árboles y puedes ver el dron que está volviendo, lo ideal es que pares el retorno a casa y lo devuelvas de forma manual. Así el retorno va a ser mucho más preciso y mucho más controlado. Número 5. Verifica el viento constantemente. Siempre tienes que estar pendiente sobre la dirección y velocidad del viento. Ten en cuenta que los drones tienen una especificación máxima de viento que pueden soportar y además la velocidad del viento va a influir en cuán rápido el dron va a drenar las baterías. Si estás en una zona que tiene algo de viento, procura alejarte siempre en contra del viento, de manera que cuando vuelvas tendrás el viento a favor. De esa forma, tu vuelta será mucho más segura y no correrás el riesgo de drenar la batería antes de llegar a tu punto de origen. Eso quiere decir que si eventualmente vuelves en contra del viento, puede ocurrir que el dron no puede avanzar con la velocidad suficiente, sobre todo si es un Mavic Mini o un Mavic Mini 2, y este quede a medio camino porque se habrán agotado las baterías y tenga que aterrizar inmediatamente en el lugar donde está. O bien peor, no puede avanzar y en el mismo lugar tenga que aterrizar. Imagínate si estás en el mar. Es muy importante respetar la especificación de velocidades del viento para evitar este tipo de inconvenientes. Punto 6. Y eso está también dentro de la lista de chequeo. Verifica los pronósticos del tiempo antes de salir a volar. Bueno, este punto tiene mucho que ver con los puntos anteriores porque si hay pronósticos de vientos muy fuertes o hay baja visibilidad, puede influir de una forma muy negativa a tu vuelo y puedes perder tu dron o bien puedes dañarlo. Adicionalmente, si hay un viento muy fuerte, como el dron tiene que ladearse o cabecear para que pueda contrarrestar el viento, puede suceder que el estabilizador no sea suficiente para poder mantener una imagen fluida y además nuestras baterías puedan drenarse rápidamente. Existen aplicaciones muy buenas, gratuitas, para poder predecir el estado del tiempo y poder salir de una forma mucho más segura. Como dice el caso de Windy, esta aplicación que es gratuita que nos permite revisar el estado del viento en cada altura a la cual nosotros vamos a volar en los lugares en los que estamos o bien a los que vamos a ir. De esa forma vamos a poder planificar un vuelo mucho más seguro. Número 7. Vuela en buenas condiciones de luz. Bueno, la mayoría de los drones cuentan con sensores de posición o sensores de evasión de obstáculos que requieren de buenas condiciones de luz para poder funcionar, como es el caso del Mavic Air hacia arriba. En el caso de no tener condiciones de luz favorables, nuestra aplicación nos dará una advertencia de que los sensores de proximidad o sensores de evasión de obstáculos no van a estar disponibles. Adicionalmente, nuestro drone no va a funcionar de una forma muy estable, por lo tanto se va a experimentar un movimiento errático porque no tiene ninguna referencia del suelo para poder estabilizarse. En algunos casos, como el Mavic Air 2 o el Mavic 2 Pro, cuentan con luces para poder mantener esa posición estable. Aunque, eventualmente, mucha gente se puede asustar cuando ven un OVNI con una tremenda luz que está invadiendo su propiedad o bien está rondando por su vecindario. No es así en el caso del Mavic Air original o los DJI Mini, Mini 2, que no cuentan con esa luz ni con ningún instrumento de apoyo para poder mantener en condiciones de baja luminosidad una estabilidad. Por lo que te recomiendo que cuando estás iniciando tu vuelo cuentes con un nivel de luz que sea aceptable de manera que no tengas inconvenientes con los sensores tanto de proximidad como de estabilidad. Adicionalmente, si no tenemos buenas condiciones de luz independiente de que tengamos esa luz inferior que tienen los drones más avanzados, no vamos a tener disponibles los sensores de obstáculos por lo tanto, un retorno a casa puede ser muy riesgoso porque no va a poder detectar los obstáculos que estén al frente del drone y puede estrellar y evidentemente no vas a poder conseguir o poder ubicarlo de una forma muy sencilla una, por las condiciones de luminosidad porque no vas a volver bien y adicionalmente, porque eventualmente puede caer la casa de un vecino puede caer entre ramas puede caer arriba de un árbol y no solamente caer, sino que habitualmente lo que hace es arreterrizar solo. Para qué hablar de los modos de seguimiento autónomo que claramente no van a funcionar en condiciones de baja luminosidad porque necesitan en primer lugar detectarte que tú estás dentro de la imagen y para eso necesitan buenas condiciones de luz y adicionalmente, no van a funcionar los sensores de obstáculos por lo tanto, no va a hacer esa función de evasión de obstáculos al momento que te vas siguiendo. Número 8 Supervisa en todo momento la batería Es muy importante tener un control absoluto de la batería durante el vuelo También es de extrema importancia respetar los límites de la batería que nos da el fabricante En mi opinión no es necesario que la aplicación te sugiera volver a casa al momento de querer hacerlo Basta que la batería tenga un 30% si es que por ejemplo estás volando cerca para llevar de forma segura el dron al punto de origen Esto no solo va a permitir que tú puedas devolver el dron de una forma segura sino que también va a aumentar la vida útil de tu batería puesto que las baterías lipo como los que usan este tipo de drones son muy sensibles a niveles de carga bajos Idealmente tienes que mantener tu batería por lo menos con un 30% de carga Número 9 Comienza con calma y aprende paso a paso Es muy fácil estrellar el dron al principio si no tiene los sensores o si nosotros salimos con toda la ansiedad por querer ir a jugar con nuestro nuevo juguete y hacemos movimientos arriesgados sin tener la habilidad suficiente que eso nos da el tiempo Mi sugerencia es ver muchos tutoriales de YouTube practicar en el simulador de DJI en el caso que esté disponible y activar el modo principiante de manera que puedas limitar la altura y la distancia sobre la cual vas a volar tu dron A medida que vayamos avanzando podemos aumentar esa limitación para finalmente comenzar a practicar movimientos más avanzados Si no quieres terminar con el dron en el servicio técnico o bien vender tu control remoto y los demás accesorios en sitios de subasta lo recomendable es ir yendo poco a poco Número 10 Otro punto súper importante es evitar lugares con polvo arena o partículas que puedan quedar enredadas en los motores es muy frecuente que en playas ríos lagos o lugares donde haya mucha arena o tierra seca nuestros motores de las hélices puedan quedar trabados y también el motor del estabilizador eso pasa muy frecuentemente cuando despegamos desde esas zonas cuando el dron despega desde lugares donde hay mucho polvo es muy frecuente que haga una turbulencia y levante ese material particulado para que luego sean absorbidos por las hélices hacia abajo normalmente lo que ocurre es que estas partículas se meten dentro de los motores de las hélices en algunos casos trabándolos puede que los motores no se vean dañados pero si eventualmente pueden reducir su vida útil para estos casos es recomendable utilizar un landing pad que nos va a permitir despegar nuestro dron de forma segura evitando levantar material al momento del despegue eso es todo amigos gracias por visitar el ocio creador pronto ah no que ah que que hay un bonus track vamos con el bonus track y el bonus track es que si quieres saber más de drones si quieres más consejos sobre la creación de contenido dale el botón a suscribir clica la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo video porque pronto estaré subiendo más consejos más videos sobre las cosas que nos apasionan los drones las cámaras electrónica cómo crear cosas impresionantes cómo usar la creatividad con la tecnología si te gusta este video dale like si te parece interesante el contenido que estoy compartiendo compártelo en tus redes sociales esto me va a ayudar mucho a difundir el contenido y compartir todas mis experiencias con este tipo de tecnología si te parece que hay un punto que no está cubierto te invito a que abajito comentes y digas qué es lo que quieres de este canal qué te parece qué contenido te parece interesante que podamos compartir y con gusto leeré tu comentario respondo casi todo lo que pueda y te agradezco que hayas llegado hasta el final de este video espero que te hayas aprendido espero que te hayan servido mis consejos y sobre todo que te hayas entretenido con estos nuevos videos que están preparados con mucho cariño para toda la comunidad bueno y hasta aquí llegamos nos vemos en la próxima que estés super y cuídate mucho chao no matter what they say y cuídate mucho y cuídate mucho